La robótica es algo que se viene, que ya está entre nosotros y que va a provocar cambios muy, muy importantes en la sociedad toda. Es decir, no es sólo el robot de ficción que vemos en las películas, sino es el robot que trabaja, el robot que además ocupa puestos de trabajo que antes ocupaban las personas y por lo tanto ese cambio que es inevitable es necesario que estemos preparados para poder sacarle toda la potencialidad que tiene y que no nos traiga inconvenientes y problemas. ¿Y cómo se va a buscar el equilibrio entre incorporar estas nuevas tecnologías pero también mantener la mano de obra del hombre? Es realmente un desafío, es un desafío porque todo parece indicar que no hay forma de mantener la mano de obra humana, el empleo, el trabajo tiende a desaparecer. Por lo tanto lo que son necesarios son cambios, cambios en la estructura de la sociedad para que uno pueda aportarle cada persona a la sociedad solamente un pequeño tiempo y que esa suma de todos estos tiempos van a ser los que complementan el trabajo de los sistemas automáticos, no solo de los robots, hay un montón de otras tecnologías que también contribuyen todos en el mismo sentido. ¿Y en qué condición se encuentra la provincia de Córdoba en esta producción? Efectivamente la incorporación de estas tecnologías quita mano de obra pero también incorpora mano de obra. Obviamente no es la misma proporción, pero eso se ve agravado para todas aquellas sociedades que no tienen la posibilidad de contribuir al desarrollo de estas tecnologías. Por lo tanto es imprescindible que nuestra sociedad se ocupe de apuntar al desarrollo de estas tecnologías. De esa manera los efectos sobre el impacto sobre el empleo va a ser menor. ¡Gracias! ¡Gracias!